¿Quién está haciendo este tipo de espectáculo, jóvenes? ¡Qué bárbaro! Fusión política de 1910. ¡Adelante, joven! Fusión política de 1910. Hasta el tope de las cieleras, el guío está de buenas. No te relajo, serio, me verás seguido. Me aplicó la escuela buena estudiante, les digo, las finanzas se me dieron. Y los negocios crecieron, ahí se imaginan el resto. Ahí le va con paparón, la nueva ola, puro Twins. Los de la corona, mi rey. ¡Eso! Desde Moroleón, Estados Unidos, de Morrillo, el agarro camino. Ahora tiene compas, un punto, la bola en el sistema, les apodan y al tiro. Siempre firme la plebada y nunca les falta nada. Y arriba, abajo, una bellera, no me acompaña, siempre anda conmigo. Todo California, Vega y Arizona, conozco, tengo muy buenos amigos. Es buen día, hagamos fiesta, hasta que nos amanezcan. No te relajo, serio, me verás seguido. Me aplicó la escuela buena estudiante, les digo, las finanzas se me dieron. Y los negocios crecieron, ahí se imaginan el resto.